Bienvenidos a Ron y Analiza. El caso contra Maduro se va fortaleciendo. Lo decimos porque en los últimos días la llegada de los cargueros hacia Venezuela ha demostrado la peligrosidad de la dictadura madurista en el entorno de la seguridad del hemisferio y del continente americano. La situación esta vez ya no es algo simple para los ojos y para los oídos de los miembros representantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ahora bien, en este momento la Cámara de Representantes está controlada por el Partido Demócrata, pero ahora ellos se han dado cuenta de que seguir dejando que pase la situación en Venezuela está poniendo en riesgo y en peligro a la seguridad interna de los Estados Unidos porque el régimen, dirán, es un régimen peligroso porque no obedece, no hace caso a las políticas internacionales y a los acuerdos y convenios de protección para la paz mundial. Básicamente un conjunto de acuerdos que es enorme y que el régimen, dirán, no acata, no cumple. Pero adicionalmente a eso, el régimen de la dictadura madurista tiene importantes alianzas con las FARC y el ELN y eso lo sabemos bastante bien. Ahora, Iván Simonovic, el encargado presidencial del gobierno encargado de Juan Guaidó en los Estados Unidos para temas de seguridad, está develando información que ahora se hace sumamente importante para que inmediatamente se restituyan las actividades en el Congreso de los Estados Unidos. Este tema entre a la agenda del debate porque ahora ya no se trata simplemente de que la ONU se haga cargo. Ahora, el peligro recae en los Estados Unidos. Y qué bueno que hayan llegado estos cargueros hacia Venezuela porque ahora se ha establecido con absoluta veracidad, con absoluta publicidad las conexiones peligrosas que tiene la dictadura madurista con la dictadura teocrática de Irán. Escuchemos a Iván Simonovic. El ELN y la FARC en Venezuela. Recientemente Jorge Arraza colocó lo siguiente en un tuit. La tesis de estar diciendo que en Venezuela están los guerrilleros del ELN o la disidencia de la FARC, etc., es una ridiculeza. Venezuela está prohibido que hayan grupos al margen de la ley. Lo cierto es que Venezuela, a medio de esta devastación política y económica que se encuentra, el régimen ha hecho alianzas de conveniencia y supervivencia, tanto con el ELN como con la ex-FARC. Del ELN sabemos la presidencia de por lo menos de 12 estados, pero ahora solamente me referiré a la FARC. La FARC tiene presidencia por lo menos en 8 estados. Táchira, Zulia, Marina, Falcón, Huarico, Amazonas, Bolívar, etc. Apure. Concentrando su mayor cantidad de actividades entre Apure y Bolívar. Allí, de esas actividades están encargados en una semana, Hender García, alias John 40. Ellos, alias John 40, es el encargado de suplir el mercado interno de Brasil en droga, así como también la exportación de droga a través de las vías fluviales hacia Europa y África. También está encargado de la explotación minera, Coltrán y Oro. Y para que tengan una idea de lo que de ahí se extraen. Desde el año 2017 a la presente fecha, se han extraído aproximadamente entre 114 y 124 toneladas de oro. Eso tiene un costo aproximado de 5.200 millones de dólares y le han dejado una ganancia neta al régimen de 3.000 millones de dólares. Pero es que además del área operativa, como el señor John 40, hay otros personeros importantes que también están en Venezuela. Gente que pertenecen al Estado Mayor de la EXFAR, me voy a referir en este caso al señor Zeusis Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich. Jesús Santrich no está en el interior, está en Caracas, bajo la protección del régimen. Está en el 23 de enero, y se mueve bajo la protección del colectivo La Piedrita. Ok. Este es el bloque donde vive el señor Jesús Santrich. Bloque 48, 23 de enero, letra B, piso 14, apartamento 14.07 y 14.08. Lo que se ve en la azotea es una ametra de hora .50 que es para su protección. Ok. Esta información la pudimos obtener porque logramos infiltrar el colectivo La Piedrita. Y de Valentín Santana para abajo, conocemos exactamente lo que hacen. Sabemos de las reuniones que tuvo el señor Santrich, con quién se reunió y de qué habló. Así que, señora Reaza, usted, al igual que muchos de los personeros del régimen, mienten. No solamente le mienten al pueblo, sino también le mienten al mundo. Porque la FARC, el brazo armado del foro de Sao Pablo, están en Venezuela, están en Caracas y con la anuencia. Está claro que la dictadura madurista, asociada a la dictadura teocrática de Irán, son un peligro para la seguridad interna, la seguridad nacional de los Estados Unidos y para la paz del continente sudamericano, de todo el continente americano. Por supuesto que sí. Ahora vamos a escuchar cómo, ridículamente, los generales de la dictadura, Vladimir, Padrino López y Remigio Ceballos, se refieren a esta situación como si hubieran ganado algo. Es impresionante la ridiculez y la pobreza mental a la que han llegado estos personajes, lamentablemente, porque piensan que importando algo que Venezuela exportaba años atrás en cantidades millonarias ahora han ganado algo, lamentable. Escuchemos. Del establishment de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, del Pentágono. Unas visibles contradicciones, visibles fisuras que uno puede observar. La anterior operación antinarcótico, rimbombante operación que se anunció con bombos y platillos, que se iba a hacer en el Caribe, resultó ser en el Pacífico, donde realmente están las mayores rutas marítimas de tráfico de drogas, efectivamente. Bueno, nosotros teníamos ya monitoreada la situación porque nosotros tenemos nuestra inteligencia estratégica a través del comando estratégico operacional, haciéndole seguimiento a todos los buques, a todas las naves, a todos los aviones que navegan, que vuelan en nuestra área de influencia, y ya sabíamos, pues, que no había ninguna amenaza, ninguna amenaza. Sin embargo, los aparatos propagandísticos de operaciones psicológicas anunciaban, por su parte, bueno, una posibilidad de ataque, de confrontación entre los Estados Unidos y estos buques, bueno, que venían, eran cargados de vida y cargados de solidaridad para el pueblo de Venezuela. Ya nosotros teníamos eso descartado desde hace varios días. De acuerdo al posicionamiento de todos los buques que hay de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Holanda, de todos los países de Francia, que están en el Caribe, ya teníamos nosotros reconocimiento de su ubicación. Comandante jefe, hicimos la escolta, así como también nos lo instruyó con mucha precisión nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Hicimos la escolta de estos buques. Actualmente se mantiene el ingreso y vamos a continuar escoltando por vía aérea y marítima a todos los buques de combustible que vienen a traer bienestar al pueblo venezolano. Y esta es una lectura de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un ambiente de incertidumbres, un ambiente de presiones directas, diplomáticas y en un ambiente de ambigüedades desde la diplomacia exterior hacia nuestro país por parte de algunas naciones que solo quieren quedarse con nuestros recursos. La Fuerza Armada, con su organización, con su precisión y disposición para cumplir con las misiones asignadas de acuerdo a las tareas constitucionales que tenemos. Tenemos altísima capacidad y flexibilidad para accionar nuestros planes en la defensa de Venezuela. En este caso particular, garantizar la libre navegación en nuestras aguas jurisdiccionales y proteger a los intereses de la nación, a los intereses de todos los venezolanos. Es decir, tenemos una Fuerza Armada con una armada bolivariana capaz de tener sostenibilidad operacional, una aviación militar bolivariana que está cumpliendo con su tarea de vida. Y si alguien quiere recordar cómo es de grave la situación en Venezuela, tan solo tiene que salir a las calles en estos días de cuarentena, en estos días en los que todavía la situación, y peor todavía, se está agravando cada día más. Vamos a ver algunos videos que están circulando en las redes sociales sobre las graves situaciones de carencia que se viven en Venezuela a diario. El día de hoy, 26 de mayo. Veamos. A ver con el desote. En estos momentos, 12 del mediodía, trancando el barrio. Justo ahorita calientico. Y que ya saben lo que hay en Paterrazas, que no va a haber paso. Porque nosotros no venimos, mira, nosotros no venimos hijos de pelea. Ya la situación se nos viene, mira, no tenemos más. Tres. Los niños sí sufren. Los niños nos arriben. Queremos agua. Queremos agua. Queremos agua. Queremos agua. Queremos agua. LLoma, Guacá. Queremos agua. Salva, 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 salva. Salva, 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 salva. Salva, salva, salva.